Lectura del libro de Jeremías Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo Reconoce al Señor Porque todos me conocerán Desde el pequeño al grande, oráculo del Señor Cuando perdone sus crímenes Y no recuerde sus pecados Oh Dios, crea en mí, un corazón puro Oh Dios, crea en mí, un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios, crea en mí, un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Oh Dios, crea en mí, un corazón puro Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Oh Dios, crea en mí, un corazón puro Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Llegando Jesús a la región de Cesárea de Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Y otros Que Jeremías o uno de los profetas ¿Qué hay de vosotros? Díseles él ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó Eres Cristo El Hijo de Dios vivo Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne y sangre Sino mi Padre en los cielos Y yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos Entonces Entonces Mandó a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Cristo Desde entonces Jesús empezó a manifestarse a sus discípulos Que él debía ir a Jerusalén Y sufrir Muchas cosas de parte de los ancianos Sumos sacerdotes Y también de los escribas Que debía ser matado Y al tercer día resucitar a la vida Pedro tomándolo aparte se puso a reconvenirle No quieras Dios Le dijo De ningún modo te sucederá Jesús volviéndose dijo a Pedro ¡Atrás de mí, Satanás! Escándalo eres para mí Tus pensamientos no son los de Dios Sino de los hombres ¡Atrás de mí, Satanás! 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 Gracias por ver el video.